Bueno, esperamos cambio porque la cosa está un poquito lenta, pero vamos a mantener la fe y la esperanza de que esto cambie. Estamos a nueve hoy, todavía no hemos visto ese doble suelo que supuestamente ya cedió al sector público. Nosotros no lo hemos percibido, pero vamos a mantener la esperanza de que las cosas puedan cambiar. Pero ahora mismo la situación está un poco difícil para nosotros los comerciantes porque las ventas no han sido dinámicas como pensábamos nosotros. ¿Hay estabilidad en los precios? No, no solamente estabilidad, sino que algunos precios han bajado, otros han subido.